Música Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en vivo a través de Super TV 55, el canal de todos, como siempre estaremos compartiendo con ustedes informaciones locales, nacionales, internacionales, las curiosas, las insólitas, ya estamos en el mes de abril, acuérdate de abril, abril es también fecha importante que tiene este mes, como es la del 24 de abril, revolución de abril, 10 de abril de cada año, aniversario de las cosas más bonitas de amor que yo he pasado, dice Rafael Colón, Rafael Solano, en una de sus canciones, porque el cumpleaños es el 10 de abril, estamos en la cuaresma, estamos en primavera, abril es el cuarto mes de este año 2022. Bueno, muchas noticias que compartir con todos ustedes en el día de hoy, siguen fluyendo informaciones, aunque nada oficial, con relación al superyate, al megayate, que está atracado, así se le llama, no es estacionado, no es, podría ser aparcado, pero en términos navieros, es de la náutica, es atracado, el superyate, que dicen, es de un ruso, un multimillonario, pero que quien lo tiene es una compañía, que está registrada, y todo esto se dio a conocer, a través de los famosos papers de Panamá, recuerden aquella firma muy famosa, de Fonseca, que es una firma de abogados, que es la que hace la mayoría de estas pequeñas, o pequeñas no, empresas offshore, que muchas de ellas se van hasta allí, porque son destinos donde el dinero que tienen, lo llevan, y le llaman paraísos fiscales, muchos que han evadido impuestos en su país, hacen negocios a través de esas compañías, y esta es una ocasión, en que se está investigando, el lavado de activo, llegó el 21 de marzo, esta embarcación, estaba primero en la romana, tengo entendido, y luego llegó al puerto de San Diego, que está ahí en la capital, próximo a, a la zona colonial, y se ha estado investigando, porque aquí están autoridades norteamericanas, en días pasados estaba en el barco, un funcionario palaciego, el ministro de la presidencia, y mucha gente se ha estado preguntando, ¿qué hacía ese señor en ese barco? Respondió de que República Dominicana, en un futuro, estaría pensando, también, en tener yates de lujo, en una flota, una cosa, yo no sé, realmente, estamos pensando, en el famoso Nueva York chiquito, la isla artificial, que en una oportunidad, pues, se iba a construir, en la época de Lionel Fernández, y, la cuestión es que los norteamericanos están aquí, y son los que están llevando a cabo, todas estas investigaciones, se habla de que entraron con un maletín, y ahí llevaban equipos de tecnología, para tratar de detectar, algunos rastros, algunos, eh, indicios, de, de armas, de droga, no sé si hasta dinero, ellos pueden rastrear con estos equipos sofisticados, la cuestión es que andan buscando ilícitos, tráfico de armas, y cuantas cosas, ellos entiendan, las investigaciones que se han producido, puedan llevar al traste, es decir, puedan llevarle a ellos a conseguir cualquier evidencia, para entonces, incautar este barco, y, entonces, someterlo, se hablaba de que este era un barco, un yate, que, semanalmente, pagaría 3.5 millones de dólares, eso decían, eh, famosos, artistas famosos, lo habían rentado, pero, aquí está, ya va para más de 15 días, este yate lujoso en el país, y todavía no hay una información oficial, de parte del Ministerio Público, o cualquier otra autoridad, correspondiente, para dar a conocer, lo que sucede, lo que ha ocurrido, lo que han encontrado con este yate de lujo, el Flying Fox, se llama. Otro de los temas de este fin de semana, los fraudes y escándalos que han sacudido a la Lotería Nacional, que no es desde ahora, ya la Lotería Nacional tiene 130 años de fundada, recuerden que fue el padre Vigini, una manera de ayudar a los pobres, a través de los fondos que se obtenían con esta lotería, las cosas han ido cambiando, desde el mismo momento, en que el hombre entendía de que a través de esta lotería podía hacer fraude, podía ganar de manera ilícita dinero, torciendo la realidad del sorteo. Y ya recordamos al famoso Mazurka, usted lo recuerda, a Frederic Mazurka, bueno, Francisco Javier García, quien fuera por mucho tiempo ministro de turismo y jefe de campaña de Leonel, de Danilo, ese era el administrador, en esa época de la Lotería Nacional, pero también está Francisco Peñaguaba, entre otros, entre otros que han utilizado la lotería, dicen muchos, para beneficiar, miren con esto, se habla de que este tema de la lotería, del bolo número 13, el famoso 13, donde cayeron mucha gente presa, algunas están cumpliendo coerción en su residencia, pero tuvieron que devolver el dinero, el cual le habían dado, para ellos componerse, junto a los que dirigían, en componenda, con los que dirigían, unos 4 millones de pesos, entre ellas un ciego, la presentadora, dos más, 4 millones de pesos fueron devueltos. Pero, Dinsen, el administrador, se está preso, y se habla de que esto venía ya tramándose desde hace mucho tiempo, desde el gobierno pasado, porque, recuerden que esta gente está ligada al sector de banca de aguante, banca de rifa, de apuestas, y entonces, desde el 2021, rezaña hoy el listín diario, que han ocurrido dos casos de fraude en esta institución, y aquí reseña lo que ha ocurrido en la Lotería Nacional. Vamos a ver, la Lotería Nacional. 130 años de fundada. Dice que, a partir de la década de los 90, siendo los últimos en este 2021, que incluyeron la falsificación de un boleto. Esto fue un boleto para rifas, que estuvo haciendo Peñaguaba. Por aquí está, vamos a ver. Dice, a principio de enero, las autoridades descubrieron al empleado Raúl Antonio Lara, quien intentó adulterar el sorteo, el extraordinario de Navidad, para llevarse el primer premio, que consistía en 5 millones, un apartamento y un vehículo nuevo. Por este hecho, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, interpuso tres meses de prisión preventiva, en el Centro Correccional y de Rehabilitación a Jayo, como medida de coerción a Lara. Además, le impusieron una garantía económica de 50 mil pesos, a quien Lara contactó, para reclamar el premio, el señor Vespasiano Prandi Moya, por los cargos de complicidad, falsedad de escritura pública. Ya ustedes se escuchan ahí. Buscaron una persona que, aquí la gente tiene muchas dudas de los sorteos que se realizan. No juega porque es la esperanza que tienen de sacarse unos chelitos. Pero aquí, con este mismo caso del 13, cuando comenzaron a jugarlo en las bancas, que se convirtió en el más solicitado, comenzaron a llamar los banqueros, óyeme, qué es lo que está pasando, al administrador de la lotería, qué es lo que está pasando con el 13, que la gente lo está pidiendo, me están comprando, ya, qué, oye, cuidado, se fue del 13, pero también pasaba con otros números, y había entonces que cambiarlo. Pero esto venía ya fraguándose, ensayándose con la gente que participó en el mismo, en la trama. Venía ensayándose, decir que esta gente ya sabía lo que iba. Y le decía el, 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 el armador de todo esto, no te preocupes, que es la primera vez que tenemos que hacerlo muy bien, después ya lo otro va cayendo por sí solo. Entonces, ya vieron ustedes ahí, múltiples denuncias fueron hechas en contra de la lotería nacional, en el periodo comprendido entre enero del 2008 a septiembre del 2009, durante las gestiones de Ramón Rivas y José Francisco Peña Guava, de acuerdo con el compendio de casos de corrupción denunciado en los últimos, 13 años en medio de comunicación, la corrupción sin castigo de participación ciudadana. Según este compilado, las denuncias se centraron principalmente en el uso irregular de los fondos de la lotería en cantidades millonarias que no fueron justificadas. Esa lotería la quebraron. Esa lotería, óigame, tenía mucha gente trabajando y se veía. La prosperidad. Entre los casos citados, está la repartición de 882 mil 876, no, son más, 882 millones, creo que es aquí, para, no, pero debe ser mucho dinero. Sí, era eso, 882 millones. Mucho dinero. Eso era para la construcción de funerarias, que a la fecha de publicación del compendio, no se había completado 12.5 millones gastados. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. 882 mil, no, es que tiene, es que eso es millones, 882 millones 876 mil, para la construcción de funerarias. Y entonces, un tema de las habichuelas con dulces, eso lo recuerdo perfectamente, 12.5 millones se gastaron, y un cheque de 1.8 millones de pesos, para la empresa Power Games. Además, estos dos pagos, de 22 y 22.2 millones de pesos, a la compañía Sistema de Cuentas y Cobros, por la entrega de 45 mil raciones de alimentos, aunque la empresa no tenía en ese entonces, registro en la Dirección General de Impuestos Internos, ni se dedicaba a la venta de alimentos, es decir que, eso, esas 45 mil raciones salieron costosísimas, carísimas, y, el beneficiado ni registrado estaba. También está el pago de 610 millones, en ayudas y regalos, así como la compra de juguetes, valorada en 33.4 millones, en un festival, han festinado, todos esos dineros, recursos de la lotería. Porque la lotería, recuerde, también recibe, de todas esas bancas, recibe un, un, porcentaje. Dice que Peñaguaba, también fue acusado, de malversación de fondos públicos, por la Alianza Dominicana, contra la corrupción, adocó, ya que asignó, a legisladores del Congreso Nacional, entre 50 y 100 mil pesos, bajo el concepto, de repartición de juguetes. que barbaridad, como han jugado, con el dinero de uno, como han jugado, con nuestro dinero. Pero, ahí están los casos, lamentablemente, vivimos en un país, donde, nada, donde el contubernio, donde la complicidad, involucra a muchos sectores, y esto, normalmente pasa, sin castigo alguno. Tribunal, impone prisión preventiva, siete implicados, en caso FM, y declara el caso complejo. Cuando lo declara complejo, usted sabe que, es buscando, 18 meses de prisión. La magistrada, dispuso, que tres de los imputados, deberán cumplir la prisión, en la cárcel, Rafei, hombres, y mujeres, de Santiago, las féminas. Dice que, prisión preventiva, entre tres y seis meses, para Cecilia Toribio. Y, entonces, vamos a ver, Juan Gabriel Pérez Tejada, supuesto cabecilla, Anabel Altagracia Sánchez Santana, y Juan Isidro Pérez de la Rosa, por un periodo, de tres meses, de prisión preventiva. Rolando Miguel Reyes, Javier, Dina Madison Noguera, tres meses, de prisión preventiva. Cuando lo declararon complejo, no suponía, de que, iban a ser más. Vamos a ver, porque está el Discovery, y está el FM. porque estamos hablando, del FM, y otro es el Discovery, porque aquí hablan de llamadas, telefónicas, a decenas de pensionados estadounidenses. Ese es el Discovery. La gente que extorsionaban. Ya, lo del FM, entiendo que era otra modalidad. Vámonos a publicidad, y regresamos en breve. Tenemos muchas noticias internacionales, que compartir con todos ustedes, las curiosas, las insólitas, todo esto en vivo. Quédese ahí. Así se sentirá tu negocio, cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí, Expo Fomenta Pymes, Ban Reservas. Aprovecha tasas, desde 7.95%, fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera, y mucho más. Expo Fomenta Pymes, hasta el 30 de abril. Más información, en Banreservas.com Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Banreservas, o ¡Gracias por ver el video! 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 Albert Pujols anuncia su divorcio luego de 22 años de unión matrimonial oh caramba, por la esposa creo que está pasando por un tumor también y era un matrimonio que se mantenía, muy estable dice que como cristiano devoto este es un resultado que nunca quise que sucediera dijo el jugador de los cardenales, 22 años de unión matrimonial dice me han hecho muchas preguntas en los últimos días sobre lo que ha estado pasando en casa y lamentablemente después de 22 años de matrimonio he tomado la decisión de solicitar el divorcio de mi esposa Deidre Pujols reconoce que el momento de la noticia teniendo en cuenta que su esposa se sometía a una cirugía cerebral para extirpar un tumor la semana pasada no es ideal pero la separación no fue algo que sucedió de la noche a la mañana parece que ya ellos estaban separados como cristiano devoto este es un resultado que nunca quise sucediera durante muchos largos días y noches oré pidiéndole al señor que me guiara Pujols que se casó con Deidre en el 2000 no entró en detalles sobre la ruptura estoy agradecido por los cinco hermosos niños que trajimos a este mundo y sigo comprometido en criarlos en un ambiente amoroso y seguro ellos tienen una jovencita que es especial Pujols regresó a los cardenales de San Luis para lo que será su última temporada según informó en días atrás ya con el hecho de anunciarlo no tiene que profundizar por cuáles son las razones yo creo que entiendo que ya como una figura pública dio a conocer la información y yo sé que mucha gente estará hurgando buscando los motivos las razones pero esto ya lo anuncia Pujols y es de su vida privada Pujols que ha estado bien en los entrenamientos y tenía dos hicks cuando vi el score del partido de los cardenales de San Luis y ha estado bateando como designado en el equipo de los cardenales en su último año se va a retirar y será un salón de la fama y ya se supone que irá con la chaqueta de los cardenales de San Luis al momento de ser exaltado al pabellón de la fama el petróleo de Texas sube un 4% y se sitúa en 103,28 dólares el barril este es el petróleo que sirve de referencia para el mercado dominicano los precios y 103 el presidente dijo que hasta 115 lo estaría subsidiando quien es Dimitri Kamelchil propietario del Flying Fox aquí hay un reporte bastante amplio que habla a propósito de este Flying Fox el yate, el barco lujoso que está anclado en República Dominicana él es presidente y accionista único del aeropuerto de Moscú Domedobo uno de los más grandes de Europa del Este de acuerdo a una información publicada por la revista Forbes especializada en negocios y finanzas Dimitri tiene un patrimonio neto de 2 mil millones de dólares indica Forbes pero solamente el yate, ese le cuesta creo que son como 800 millones cuidado sin más cuidado sin más él se encuentra en el puesto 1510 de las personas más ricas del mundo ¿cuánto cuesta? bueno, está valorado en 455 millones el barco que está aquí en el país y el barco se mantiene por las investigaciones que está haciendo Estados Unidos en contra de varios objetivos dedicados al lavado de activos a escala internacional esa es la razón bueno, vamos entonces a ver si podemos conectar y ver algunas de las noticias internacionales que hemos preparado para compartir con todos ustedes en este lunes 4 de abril vamos a ver si tenemos por aquí las noticias sí, aquí están aquí están vamos a ver las imágenes por favor, Pacheco vamos a ver las imágenes miren, este es Zelensky el presidente de Ucrania visiblemente angustiado parecía abrumado hoy mientras examinaba la escena del total deterioro y devastación en la ciudad de Bucha donde decenas de cuerpos fueron disparados a quemarropa y abandonados en las calles vacías Ucrania y los líderes occidentales han acusado a Rusia de llevar a cabo la masacre de civiles y arrojar sus cuerpos en fosas comunes con un pozo que contiene al menos 57 personas Zelensky dijo estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio es muy difícil hablar cuando ves lo que han hecho aquí el fiscal general de Ucrania dijo que los cuerpos de 410 civiles muchos de ellos con las manos atadas y heridas de bala a quemarropa fueron recuperados de los pueblos de los alrededores de Kiev tras la retirada de las tropas rusas la semana pasada este es el excampeón mundial de boxeo quien es alcalde de una de las ciudades que han sido bombardeada y esta tambien uniformado esta tirado en las calles defendiendo su territorio Klenkli Klenchi que se yo como se llama no recuerdo bien el apellido pero es por ahí es por ahí miren otro desastre estas son imágenes que muestran la magnitud de la devastación provocada en el avion mas grande del mundo despues que se incendiara durante un ataque ruso en un aeródromo ucraniano el Antonov 225 Miria que significa el sueño fue destruido en el aeropuerto de Ostomel cerca de Kiev Ucrania recupero el aeropuerto pero hasta ahora no se había revelado el alcance de la destrucción del avión que había sido una fuente importante de orgullo nacional el avión de carga con 6 motores y 314 toneladas fue considerado un duro golpe para Rusia en las primeras semanas de la invasión el ministro de relaciones exteriores de Ucrania dijo Rusia puede haber destruido nuestro mira pero nunca podrán destruir nuestro sueño de un estado europeo fuerte libre y democrático prevaleceremos el fabricante estatal de armas Ucro Boronpron había sugerido que la reparación del avión podría costar más de 3 mil millones que intentarían que Rusia pagara el avión legendario fue diseñado originalmente por la unión soviética cuando controlaba Ucrania como república socialista el Antonov An-225 Miria fue diseñado y construido en Ucrania en la década de 1980 por Antonov Corporation la enorme nave medía 275 pies unos 84 metros de largo con una envergadura de 288 pies 88 metros casi el doble del ancho de un campo de fútbol tradicional y es capaz de transportar una carga útil equivalente a 10 carros de combate o unas 418 mil libras en un comunicado retuiteado por la oficina del presidente de Ucrania el país dijo después de que fuera destruido reconstruiremos el avión haremos realidad nuestro sueño de una Ucrania fuerte libre y democrática miren ustedes como quedó este avión cambiando de noticia un hombre de 26 años fue arrestado en relación con una masacre frente a un bar en el centro de Sacramento que dejó 6 muertos incluido un padre de 3 hijos y 12 heridos Dandre Martin de 26 años fue arrestado y fichado en la cárcel del condado de Sacramento hoy por cargos de agresión con un arma mortal y posesión ilegal de armas de fuego confirmó la policía se le nombra como un sospechoso relacionado y no elegible para fianza los asesinatos ocurrieron en el animado distrito de entretenimiento de la ciudad en las primeras horas del domingo después de que estalló una pelea en la calle 10 frente a varios bares populares la policía dijo que un hombre armado en un automóvil abrió fuego contra la multitud antes de huir una segunda persona disparó un arma pero las autoridades aún no saben si estaba entre la multitud o en el automóvil se desconoce si hubo otros tiradores involucrados el video de un testigo revela que se escucharon al menos 76 disparos en el transcurso de 44 segundos mientras la gente gritaba y corría para ponerse a cubierto sin embargo las fotos revelaron que se realizaron más de 250 disparos como lo demuestran los marcadores en la escena del crimen una mujer de 18 años que se hospedaba en una habitación del cuarto piso en el cercano Citizen Hotel dijo que vio a un hombre corriendo mientras disparaba un arma y señaló que podía haber destellos del arma en la oscuridad en otra noticia este es el momento en que un transeúnte heroico saltó a un canal de Astendam para rescatar a los turistas de una camioneta que se estaba hundiendo le llaman camioneta la yipeta el vehículo que transportaba a nueve personas se hundió en el canal de Prince and Rush en la capital holandesa la camioneta ingresó al agua cuando el conductor intentó estacionar salió mal desastrosamente porque pisó el acelerador y cayó en el canal imágenes filmadas desde un edificio cercano muestran al transeúnte saltando para ayudar se puede ver la camioneta flotando en el agua un hombre salta al canal y abre a la fuerza una puerta delantera mientras la gente sale por las ventanas del otro lado de la camioneta el vehículo comienza a inclinarse hacia adelante bajo el agua lo que hace que los ocupantes chillen y se zambullan ahí está el motor adelante hay más peso por eso es la parte que primero siempre se hunde dos turistas tuvieron que ir al hospital uno para recibir el tratamiento por un corte y otro por una lesión en la muñeca los siete restantes fueron llevados a un café cercano para calentarse después de entrar al agua muy fría el minibus fue posteriormente recuperado del agua por los bomberos vamos a publicidad regresaremos con otras noticias internacionales hay más todavía aquí en vivo así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas ya está aquí expo fomenta pymes van reservas aprovecha tasas desde 7.95% ofertas en comercios aliados talleres de educación financiera y mucho más expo fomenta pymes hasta el 30 de abril más información en van reservas punto com van reservas el banco de todos los dominicanos no de todos los dominicanos entonces no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la República Dominicana, donde se conjugan la belleza, el encanto. ¡Gracias! Para que la palabra de Dios llegue a todos. ¡Gracias! Ya yo me cansé, yo no quiero compartir mi hombre con más mujeres. Y decidió retirarse, decidió irse. Él dice que se va a buscar dos más para completar las diez. Vean la que está en el círculo rojo. Dice, Un bígamo con nueve personas, con nueve esposas, ha dicho que está triste y sorprendido de que una de las mujeres quiera divorciarse porque extraña la monogamia. El modelo Arthur O. Olso ya estaba casado con su primera esposa, Luana Kazaki, cuando apareció en los titulares al intercambiar votos con otras ocho mujeres en una ceremonia el año pasado que describió como una protesta contra la monogamia. El servicio que se llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil, no era legalmente vinculante porque la poligamia es ilegal en el país. Sin embargo, ahora, una de las mujeres, identificada solo como Agatha, quiere dejar la unión poliamorosa porque lo que quiere es estar casada con un hombre, uno solo para ella. Ella quería tenerme todo para ella, dijo Arthur. No tenía sentido, tenemos que compartir. Estaba muy triste por la separación y aún más sorprendida por su excusa. Dijo que echaba de menos una relación monógama. Mis otras esposas pensaban que su actitud era incorrecta y que aceptaba el matrimonio por aventura y no por sentimientos reales. Sé que he perdido una esposa, pero no voy a reemplazarla en este momento. A pesar de sus planes de no casarse con nadie nuevo por el momento, Arthur espera casarse con dos mujeres más para aumentar su número de esposas a diez. Y agregó, tengo un sueño, mi deseo siempre ha sido tener diez esposas, solo tengo una hija, pero quiero tener un hijo con cada una de mis esposas. El amor que siento por cada una de ellas es el mismo. Creo que sería injusto tener hijos solo con uno o con dos de ellas, con una o con dos de ellas. Entonces, dice este señor, ¿y cómo puede él responderle a todas esas mujeres? Bueno, ahí están las diez, las nueve, las ocho ahora porque esta se le fue. Esa que está ahí con la corona, aparece la reina de todas y mira, lucen contentas cada una de ellas, pequeñas, altas, vaquitas, magrecitas. Ah, Juan. Miren este señor, anda en las calles en este vehículo, diminuto con ruedas, es el automóvil más pequeño del mundo, mide solo 103 centímetros de largo y tú sabes con cuánto llena, con 12 dólares, llena el tanque. Serían 12 aquí, serían como 800, 900 pesos. Pero no llega a lejos. Claro, porque queda poca gasolina. Claro, que es livianito. Claro que llega lejos. Hay que ver cuántos galones. Dice que es un mini motor de motocicleta que tiene, no puede retroceder, es decir, no puede dar reversa, pero dar la vuelta ahí en un, pero miren ustedes, y tiene, tiene para otro pasajero, tiene espacio para otro, otra persona, con 12 dólares, imagínese usted, 12 dólares, cuando el barril de petróleo y la gasolina en esos países está carísimo, carísimo. Miren este policía, este policía se ha ganado reconocimiento en la India de todo el que pasa por ahí, porque él imita a Michael Jackson. Dice que desde pequeño soñó con ser bailador como Michael Jackson. Es un oficial de policía y es un éxito en la ciudad. La gente lo verá caminar por la luna y bailar como el ícono del pot mientras hace su trabajo. 41 años ha demostrado ser tan popular que incluso otras fuerzas policiales del país quieren ver cómo lo hace. Y la policía le pide que entrene a sus oficiales en su estilo único. Para el oficial es una forma de hacer realidad su sueño de la infancia, de ser bailarín, algo a lo que tuvo que renunciar debido a su situación económica. Además de admiradores entre el público, sus movimientos parecen haber llamado la atención de sus compañeros oficiales y una fuerza policial le pidió que entrenara a sus cadetes. Ahí está el marco de Jackson, oficial de la policía de tránsito en la India. Pero aquí también había uno que daba sus pasitos dirigiendo el tránsito. Esto no le quita autoridad al momento de poner una multa, ¿verdad? Me imagino. Pero el hombre este la trae y la gente se para a gozarlo, a disfrutarlo. Con sus bailes, miren ustedes. Ese lleva la música por dentro porque no hay forma de ponerle la música ahí. Unos audífonos, ¿tú crees? Bueno, ahí está. Ahí está este señor. Véanlo ahí caminando. Oficial de la policía. Eso es la India. Eso es en la India. Bueno, nosotros ya casi llegamos a la parte final porque tenemos curiosas, tenemos insólitas que compartir con ustedes. Como de costumbre hacemos el cierre de este programa. Déjame checar a ver si hay alguna información de último minuto. que haya ocurrido en la República Dominicana para compartirla con todos ustedes. Vamos a ver el listín diario porque ya veíamos a Diario Libre. La prisión preventiva, siete implicados en caso FM y declara el caso complejo. Levantan rebeldía imputado en caso Antipulpo que trabajó en campaña de Gonzalo Castillo. La información que me daba Joel hace un ratito, Richard Rodríguez, Dani Santana y José Rondón suspendido por 80 juegos. Esto por violar las reglas de la MLB de uso de sustancias prohibidas. El uso de sustancias prohibidas. Llegamos al final. Gracias por la sintonía. Mañana a las 7 estaremos compartiendo otra entrega más de este espacio en vivo. Recuerden que el jueves se inicia la programación especial de Super TV 55, el jueves de la semana próxima, que es Semana Santa, no es esta. La próxima semana que estaremos en la Semana Mayor, la Semana Santa, y ahí concluye la cuaresma. Estamos en primavera. Gracias por la sintonía. Nos vamos con las curiosas. Nos vamos con estas noticias insólitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.